Y Sandro Mesa, un día cualquiera llegó a los estudios y dijo, tú eres fruco, porque me le parecía la muñequita de las conservas de Cali, de la salsa rincón, y entonces me bautizó fruco y así me quedé. Julio Ernesto Estrada Rincón es un nombre que probablemente a algunos de ustedes no les suene muy familiar, pero si yo les hablo de fruco y sus tesos, seguramente todos recordarán noches y días de mucha alegría, de celebración, porque es el nombre de una leyenda de la música colombiana. Justamente en diciembre recibirá el reconocimiento Vida y Obra 2024, en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Ministerio de las Culturas. Y que rinde homenaje a más de 65 años de carrera musical, no solamente con sus propias orquestas, sino con otras agrupaciones. La música es un sentir, y hay personas que han cumplido 30 semestres y no se han grabado aún. Entonces yo nací con la música, la cajita de Pandora por dentro, viendo estos instrumentos que tenía a mi lado, fui sacando curiosamente sonidos de ellos. Y para los corraleros de Mahaguay ya tenía yo un ritmo especial, que fue el que le cambió el estilo a estos corraleros para que pudieran contribuir a la competencia con orquestas como Ladillos, los Melódicos, los Megatones de Lucho, los Supercombros, los Tropicales, los Blancos, la Antiscombros. Infinidad de orquestas muy lindas venezolanas, de las cuales aprendimos mucho, pero los corraleros vieron la pelea y se citaron en primera línea para competir con unas canciones motivadoras del folclore costeño colombiano. Primero don Antonio me decía José Lito, porque en esa época José Lito era un cantante español que cantaba unos pasodoles increíbles y hacía películas que no se repiten por la calidad. Es inmensamente popular. Y entonces, Sandro Mesa, un día cualquiera llegó a los estudios y dijo, tú eres fruco, porque me parecía la muñequita de las conservas de Cali, de la salsa del tomate. Y entonces me bautizó fruco y así me quedé. Es más, a mi casa llaman y le dicen a mi esposa, vea, necesitamos 30 cajas de mayonesa y 20 cajas de tomate. No, señor, aquí no se venden esos productos. Tienen que llamar a Cali, esta es la casa de la música de fruco y sus tesos. Y me contó que una vez Héctor Lavo también pensaba que era el dueño de esa empresa. Ah, sí, señor, me dijo, oye, pero tú tienes que tener muchos billetes. Y le dije, pero por qué, maestro, tiene huelga. En Cali había unos avisos grandes, huelga en fruco. Y me dice, tiene huelga, toda esta ciudad está llena de avisos. Me da miedo acercarme a ti, eres un apoderado. Y le dije, no, maestro, es que esa es una fábrica de conserva. Y de ahí sacaron el logo para que me pusieran ese apodo. Ah, ya veo, ya veo. Una linda amistad con el rey de la salsa, Héctor Lavo. Es que estaba la salsa naciente, eso fue allí en la década del 60, estaba la salsa naciente de Richie Ray, Bobby Cruz, de Uri Colón, de Héctor Lavo, de Ray Barreto. En la orquesta de Ray Barreto hacían los coros Rubén Blades y Tito Gómez, acompañando a Alberto Santiago. Y también, por supuesto, había que conocer la tecnología del maestro Tito Puente, quien hizo las delicias y es recalarado el rey de la música latina. Además, no podía faltar conocer a Celia Cruz, Celio González con la Inmaculada Sonora Matancera, y otras grandes agrupaciones que estaban en boga en la ciudad de Nueva York. Pero precisamente allí en Queens Boulevard había un lugar administrado o de propiedad de Benjamín Méndez, un caleño que dio cáter ahí, daba espectáculos todas las semanas. Y entonces era una felicidad ir en Queens Boulevard a ese sitio, el Aretama, a escuchar las mejores orquestas del momento y ese ritmo naciente. Después vendrían las Acer Hours, que eran lugares que se abrían a las 6 de la mañana. Yo vi un poco de gente arregladita, perfumada, peinada, y dije, ¡ay, van para misa! ¡No! Eran las 5 de la mañana, iban para la rumba y salían a las 4 de la tarde. Pero bueno, esas modas llegaron aquí a Juanchito, y ya Juanchito no tiene ese movimiento, pero en Cali se sigue disfrutando un ambiente muy alegre y es la capital de la salsa. La música de Fruco la conocí prácticamente cuando comenzaron a salir las fonografías, los prensajes de su primer trabajo con los Correlleros Madagüales. Yo creo que él arranca ahí, ahí arranca al hacer conocer como percusionista. Pero yo creo que lo fuerte de él fue en salsa, ¿no? Salsa porque vivió ese boom-boom de la época de los 74 para acá cuando se estaba desarrollando la salsa y él fue uno de los primeros impulsores de descargarse de grabar salsa. Y tú la miras, inclusive apoyado por Wilson Sao, Copi Perpimienta y Yoa Arroyo, ¿no? Que fueron los primeros, las primeras bases de él. Fruco tiene indudablemente, yo creo que hizo un gran aporte a los Correlleros, sobre todo le dio más impulso, ¿no? En cuanto a la instrumentación de él, la sonoridad y el bajo, bajo que le dio mucho a los Correleros. Pero el aporte indudablemente a los Correleros de Madagüales se aportó para ese desarrollo de la sonoridad en la salsa. Porque la agrupación de Fruco y Sus Tesos es una agrupación para cuatro generaciones. Los abuelos, los padres, los hijos y los nietos, todos disfrutan con nuestra música. Y una prueba es que en el Estereo Picnic, 85 mil en el Parque Simón Bolívar estuvieron felices en este espectáculo que se suponiera de rock. Y allí la orquesta de Fruco puso su tinte de salsa rockera. Primero que todo lo empecé a escuchar a inicios de los años setenta. Y luego ya personalmente tuve la oportunidad de conocerlo como en el año... ya después del 2000, cuando Fruco ya lo tenía como olvidado, porque él nuevamente volvió a resurgir después de lo del Lloy Arroyo. Cuando le hacen la producción al Lloy Arroyo y después de muerto Lloy Arroyo, entonces empiezan a buscar a Fruco para rendirle atributos y homenajes al Lloy Arroyo. Ahí reaparece comercialmente y artísticamente, a nivel internacional, el maestro Fruco. Para mí, yo digo, cuando a mí me preguntan que por el padre de la salsa en Colombia, indiscutiblemente, es posible que muchos digan que de pronto que Jairo Varela, que Alexino Sano, que otros músicos que hacen salsa y que dicen que son los padres... El verdadero padre de la salsa en Colombia se llama Julio Ernesto Estrada Rincón, el popular Fruco y sus tesos. Me ha tocado ser jurado en los concursos de orquestas de salsa en Bogotá. He encontrado una calidad estupenda de músicos de atril que interpretan muy bien porque se necesita ser virtuoso para tocar un piano acompañando a toda la agrupación, lo mismo, las trompetas, los tomones, todo en sí. Es una acción conjunta evolutiva y en el momento acabo de venir y dicen los músicos de Nueva York que Colombia es la meca de la música, de la música salsa también. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo que además es gratis y le mandamos notificaciones de nuevos videos.